Estamos en la estación comunal para hablar con el comisario Chepi. Bueno, último fin de semana, varios hechos de robo. Sí, el día viernes en hora de la noche somos anoticiados de un hecho de modalidad entradera donde el damnificado da cuenta de que en circunstancias que ingresaba con su vehículo a su domicilio es interceptado por dos masculinos, uno de ellos agrimiendo arma de fuego. Lo hacen ingresar y le solicitan el dinero que lleva consigo. El hombre le hacía entrega de mil pesos en efectivo, que era lo único que contaba en ese momento. Bueno, estas personas lejos de conformarse, le pedían más dinero, buscaban en el interior del domicilio, el propio damnificado le decía que buscaran, que no había más que eso. Así que bueno, ya después dando cuenta de que no habría más que esa suma, toman unos cigarrillos que se encontraron sobre la mesa y se retiran. Previo a atarlo al hombre de las manos, estas personas se dan a la fuga en momentos de que el hijo del propietario llegaba y bueno, logra advertirlos que salían del interior del inmueble. Bueno, presentarse el móvil policial, ¿qué pasó con esta persona? ¿Se las pudo reconocer? Cuando llega el personal policial ya empezamos a trabajar con lo que es los datos y el testimonio que daba el hijo del propietario. Bueno, estamos trabajando con otros elementos más que van a servir para la causa. ¿Otro hecho también en el barrio Otle? Sí, en el día de ayer, no a las de la tarde, el servicio de emergencia comisiona el móvil, dado que entre el horario de las 17.30 y 19.30 los dueños del lugar se habrían ausentado y al regresar constatan que una de las aberturas se encontraba forzada que le faltaban una suma de 5.000 pesos. Parte de la familia no se encontraba en esta ciudad, por lo que al regresar, luego de hacer una revisión del interior del inmueble, constata que únicamente el faltante eran de 5.000 pesos en efectivo. ¿Es lo único que se llevaron el dinero? Sí, sí, únicamente eso es lo que constata el faltante del dinero en efectivo. ¿Puede ser alguna modalidad al voleo o se sabía que tenía ese monto de dinero en el domicilio? Sí, y por la suma con la que ellos contaban, manifiesta que era el único que se encontrara en ese momento, que es más, era algo casual de que se encontrara esa suma de dinero en el lugar, así que bueno, calculamos que al encontrar esa suma de dinero, ya se habrían retirado luego de haber ingresado al inmueble. Con respecto a la modalidad de entradera, no es la primera que se está conociendo en el último tiempo, ¿qué recomendaciones le puede dar usted a los vecinos para que tomen recaudos en este tipo de eventos o hechos que son tan desafortunados? Y la verdad que bueno, estas personas que tienen esta modalidad delictiva, siempre se van mejorando día a día, es lamentable, por lo cual nosotros también contamos, siempre tratamos de asesorar a las personas. El propio danificado manifestaba que él siempre daba una vuelta a la manzana antes de ingresar o miraba para todo lo que es las direcciones de lo que conducen a su casa. La recomendación es siempre tratar de ingresar con otra persona, en caso de no contar con otro familiar, verificar si hay algún vehículo estacionado, llamar en todo momento al 101 o al 911, no dejar de llamar, eso es siempre lo que nosotros manifestamos ante una actitud sospechosa de cualquier vehículo o de personas que se encuentren en el lugar, no dejar de llamar. Y bueno, es lamentable, pero bueno, estas personas siempre están al acecho y esperando un descuido para poder ingresar. Su comisario, bueno, pasó el último fin de semana también, la fiesta de la primavera en Montehermoso, se montó un operativo para lo que fue la vuelta de la gente de nuestra ciudad. Sí, teniendo la experiencia del año pasado, se trabajó ya una semana atrás con la dirección de seguridad, con gente de seguridad vial y CPR, y se montó un amplio operativo que abarcó en varios puntos específicos para este fin, que era la reducción de velocidad de los automovilistas que regresaban de la ciudad de Montehermoso, siempre teniendo en cuenta la finalización de los recitales. Así que bueno, se montaron en lo que era el ingreso a Pehuancó, la ruta 3 Vieja que conduce al aeropuerto para Vía Blanca, el sector de los Molinos, el ingreso a Bajondo, el Puente Naranja, fueron varios de los puntos. Acá inclusive en el acceso a Punta Alta, el sector de la Loma del Basural, también para que en ese sector reduzcan velocidad, la casilla de Avenida Tucumán, fueron varios puntos que por suerte, bueno, se dio que desde las 17 horas que se inició el operativo hasta las 2 de la mañana, no se produjera ningún tipo de accidente de tránsito. Muchísimas gracias. Gracias a usted.